Al son de Marimba fueron recibidos en el puerto de San Juan del Sur los 1080 pasajeros del crucero Crystal Serenity. Las instituciones del estado en coordinación con las distintas tour operadora los llevan a conocer cada rincón de nuestro país, asimismo disfrutar de todas las expresiones culturales, artísticas y artesanales de Nicaragua. Gracias por ver el video. Este es el cuarto crucero que arriba al puerto de San Juan del Sur en lo que va de este año, dejando demostrado una vez más que nuestro país sigue siendo un lugar atractivo para el turismo internacional. Con cámara de Exxon Martínez desde Rivas les informó Sicto Carmona Multinoticias.